El 16 Open de Golf Ciudad de Linares La verdad que es un evento que ya está consolidado y que en esta presentación me acompaña Eusebio Sánchez como presidente del Club de Golf La Garza y Rocío Chacón, directora de publicidad de Cadena COPE que en este caso y este año es el patrocinador principal del evento y algo importante, algo que destacar que en los eventos deportivos siempre es importante destacar el patrocinio privado, en este caso la colaboración de las entidades privadas con el deporte y concretamente con el golf. Como sabemos en Linares disponemos de un campo de golf público como es el de la garza, algo que permite también que este deporte sea practicado de forma muy popular y con una demanda bastante alta y algo que también es caso en este caso nos permite también que desde el ayuntamiento tengamos que respaldar un evento como este y evidentemente un evento consolidado ya que tiene 15 ediciones que lo avalan y por eso además es nuestro premio especial. Como sabéis desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Linares mantenemos el trofeo Ciudad de Linares como el trofeo emblemático en cada uno de los deportes y siempre con la organización de algunos de los clubs de la ciudad. En este caso volvemos a esta edición que como sabéis tiene ese premio especial otorgado desde el ayuntamiento como es la Cabria de Plata el símbolo de la ciudad y el símbolo en el deporte como he dicho de ese premio especial. Un torneo importante que se celebrará el 3 y el 4 de junio como he dicho en el Parque Deportivo de la Garza también importante ahí la colaboración siempre de la Junta de Andalucía y poner sus instalaciones deportivas a disposición de la ciudadanía y que pretende una alta visita ese día ya que participan 112 jugadores de golf y por tanto durante esos días la actividad en el parque pues se verá incrementada gracias a un torneo como este. Garantizar también que la organización será un éxito porque son muchos años ya de experiencia a pesar de que Eusebio recientemente es presidente del club bueno ya llevamos tiempo aunque esta sea así la primera vez que tenemos una rueda de prensa también y seguro que esos años de trabajo también pues hacen que la organización sea un éxito como digo en este caso con el ciudad de Linares de golf. Y en primer lugar como no puede ser de otra forma agradecer de todo corazón al excelentísimo Ayuntamiento de Linares que es el patrocinador del gran premio de este torneo que es la Garza de Plata la Cabria de Plata también agradecer a la Consejería Provincial de Deporte de la Junta de Andalucía por la ayuda que nos realiza al Parque Deportivo por la colaboración que tiene con nosotros para la celebración de este evento y finalmente por supuesto a la cadena COPE como patrocinador principal del torneo. Sin esta ayuda el torneo se celebraría pero no sería el mismo torneo sin lugar a dudas. La importancia que tiene este torneo viene marcado él lo acaba de comentar por ser tal vez el torneo más importante de gol que se celebra en la provincia de Jaén durante todo el año. En primer lugar profesionalmente como jugadores por la forma en que se disputa es un campeonato a dos días medal quiere decir el gol puro y la suma de las dos mejores tarjetas lo cual lo hace mucho más difícil que cualquier otro torneo. Asimismo los patrocinadores que colaboran aportan una serie de premios y regalos que lo hacen muy atractivo. Como podéis fijar debajo de nosotros tenemos un premio que es uno y uno bueno pues no creo que se haya dado nunca en el campo de gol un premio de la cuantía que podéis ver en caso de que haya un hoyo en uno. Os lo digo y es la repetido son 112 jugadores los que participan en la primera jornada el sábado día 3 de los 112 52 jugadores se clasificarán para el día siguiente. La característica principal y que lo hace ser todavía más difícil es que el hándicap de los jugadores está limitado a 14,4 14,4 ya estamos hablando de un nivel alto de juego entonces bueno pues veremos al día siguiente con toda seguridad enfrentarse los mejores jugadores de la provincia de Jaén luchando por por la cabria de plata que es el gran premio. Asimismo el torneo aparte de de este primer premio tiene tres categorías da dos premios en cada categoría en primera categoría segunda categoría y tercera categoría la primera limitada a 14,4 la segunda 21,4 y la tercera a 36 para aquellos jugadores que queden después del ganador se puedan tener su premio estos seis trofeos los dona la cadena COPE podéis ver todos serán muy similares al que tenemos aquí al que tenemos aquí posteriormente el domingo todos los participantes tanto del sábado como el domingo tendremos la entrega de premios en en las caballerizas de la virgen a las dos a las dos y media de la tarde tendremos una comida con la asistencia de 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 bueno de todos los patrocinadores y los jugadores y después de la comida lo que desearemos será la entrega de trofeos la entrega de trofeos y la y el sorteo que es muy importante para todos los que participan sorteo de premios y regalos que que muchísimos patrocinadores no han no han donado generosamente para que lo para que se lo entreguemos a ellos no han donado